Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. Desafortunadamente la ciudadanía deja de lado o en plano secundario la prevención de la salud, y es que normalmente se acude al médico solo cuando hay dolor. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez. Comentó que para un tratamiento adecuado de las enfermedades, incluso malignas o degenerativas, es la prevención. La cultura de la gran mayoría de los mexicanos no lo ve de esa manera. Además, mencionó que inicia la Semana Nacional de Salud Bucal. En este sentido, precisó que hasta el 70% de la población llega a tener una problemática de salud bucal que va desde una caries que puede llegar a complicarse tanto que lo puede llevar a perder una pieza dental. Con la conectividad de la autopista Durango-Mazatlán y la nueva infraestructura turística, la Feria Nacional Durango-Villista 2014, programada del 18 al 10 de agosto, será un motor para la atracción de visitantes y la generación de más de 4.500 empleos directos e indirectos, afirmaron el gobernador Jorge Herrera Caldera y el alcalde Esteban Villegas. Al presentar el programa de actividades y espectáculos de la FENADU 2014, donde destacan la banda El Recodo, Joan Sebastián, El Tri y Marco Antonio Solís, entre otros grandes artistas del momento, mencionaron que se espera superar el número de visitantes respecto al año pasado, que fueron 1.090.000 personas, gracias a la coordinación y cooperación institucional entre los gobiernos estatal y municipal. Laguna El alcalde de Gómez Palacio, José Miguel Campillo, dijo ayer que su prioridad era la seguridad de los habitantes de Gómez Palacio y aseguró que gracias a la vigilancia que han hecho el Ejército Mexicano, la Policía Acreditable, Policía Federal y la Dirección Estatal de Investigaciones, se respira mayor tranquilidad. Entrevistado al término de la audiencia pública en la colonia La Primavera, el alcalde dejó en claro que se siguen buscando mecanismos para mejorar la seguridad y con ello la calidad de vida de los ciudadanos. Dijo que para ello se trabajan las aplicaciones de los recursos operativos que se tienen en materia de seguridad, como agilizar la atención en sistema de emergencias, mejorar las frecuencias de paso en las colonias y sectores, a fin de inhibir la presencia de maleantes en las colonias, entre otras cosas. Los regidores de los distintos partidos políticos que conforman la Comisión del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo acordaron otorgarle el respaldo y la confianza necesarios al alcalde Luis de Villabarrera para que tome las decisiones correspondientes tendientes a rescatar el sistema operador de agua en crisis. Aunque existe el interés de una empresa especializada para privatizar el suministro de agua en la ciudad, no se ha contemplado esta situación debido a que, de acuerdo a los números que arroja la actual administración, se pueden aplicar medidas que sacarían a flote el funcionamiento del sistema con números negros. Seguridad La madrugada de ayer se registró un incendio en el área de la Bandería del Issste. Por fortuna, las cosas no pasaron a mayores. Sin embargo, el humo ya había invadido una parte del primer piso del Hospital Santiago Ramón y Cajal. De acuerdo a la información proporcionada por el comandante Gustavo Paredes Moreno, encargado de la Dirección de Protección Civil Municipal, la llamada de auxilio se recibió minutos antes de las 5 de la mañana. Una rápida acción por parte del estragahumo evitó que se suscitara una verdadera tragedia. Además, tampoco hubo la necesidad de evacuar a nadie, dijo Paredes. Comentó que peritos en la materia ya están trabajando en determinar las causas del incendio. Sin embargo, todo parece indicar que se trató de un cortocircuito en las lavadoras. Precisa que no hay otra explicación lógica. La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, logró detener y poner a disposición del Centro de Operación Estratégica, a quien responde al nombre de Juan Gerardo Pérez González, de 53 años de edad, con domicilio conocido en el poblado Tomás Urbina, perteneciente al municipio de Durango, por delitos contra la salud. El narcomenudista fue arrestado en una de las calles del poblado Tomás Urbina, municipio de esta ciudad capital, por donde el pasado domingo los oficiales de la ley hacían su rondín de vigilancia y sorprendieron al sujeto armado y a revisarle una mochila que traía. Le aseguraron 35 sobres que contenían marihuana y 10 más con cristal. El fiscal mencionado se encarga de integrar la averiguación previa con la que será consignado a un juez del ramo penal que se encargará de procesarlo. Información Nacional El programa Escuelas Dignas de la Secretaría de Educación Pública recibirá este año 3.300 millones de pesos. Ayer la dependencia dio a conocer los alineamientos de operación en donde las entidades deben solicitar la incorporación de las escuelas al programa a partir de las necesidades que tengan en materia de infraestructura, sanitarios, mobiliario y equipo, accesibilidad y otros. De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica, el 42% de los planteles de preescolar primaria y secundaria carecen de drenaje, el 11% no cuenta con energía eléctrica, el 27% no tiene agua corriente, adicionalmente el 11% no cuenta con sanitario. El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparecerá hoy ante senadores por las irregularidades en la investigación de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Los senadores de la Comisión de Derechos Humanos interrogarán a Raúl Plasencia Villanueva acerca de las violaciones a derechos humanos de las familias de las víctimas y la sociedad en general en la investigación y de la Recomendación 80-2013 sobre la masacre ocurrida en 2010. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, la recomendación emitida por la CNDH a finales del año pasado no se pronuncia en contra de los sucesos ni sobre la responsabilidad del Estado en la masacre. Información Deportiva Más que una piedrita en el zapato, el tricolor es una piedrota para Brasil. Edson Arantes Donacimento, Pelé, catalogó así a la selección mexicana como rival de la verde-amarela para el próximo Mundial por el historial de partidos recientes entre ambos y por su grupo de jugadores, aunque recomendó tener cuidado del resto de los equipos, sobre todo los africanos. El brasileño aseguró que el equipo mexicano tiene amplias posibilidades de clasificar a octavos y en Santos, su ciudad natal, van a torcer para que el tri se mantenga en el Mundial al tenerlo de huésped durante el torneo. Los seleccionados no podrán tener sexo en el Mundial de Brasil 2014. Soltó como baldazo de agua fría al director técnico del tri. En entrevista telefónica con Grupo Reforma, Miguel Herrera aseguró a Pregunta Expresa que ningún jugador podrá sostener relaciones sexuales, ni siquiera los casados, durante su concentración en la justa futbolística. En marzo, Ricardo Peláez, director deportivo de la selección, había dicho que los jugadores sí podrían tener relaciones sexuales durante su estancia en Brasil, siempre que fuera con moderación. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.